¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zut1blog y bueno hoy vamos a ver una partida muy corta, tan corta como sorprendente y es una partida en la que el excampeón del mundo, Visi Anand, pierde con negras en seis jugadas. En la jugada número 6, abandona. Antes de mostrarte la partida en cuestión te voy a explicar por qué Visi Anand cometió este error tan grave y a qué partida debemos atribuirle el origen de este error. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Anand jugaba en su momento contra Alonso Zapata, un jugador de origen colombiano si no recuerdo mal, pero en el año anterior se había jugado esta partida de la defensa Petrov en la cual Miles jugaba contra Christian Sen en San Francisco. Esto se jugó en el año 1987 y tras caballo por e4, caballo c3, alfil f5 y siguió caballo por e4, alfil por e4, d3, alfil g6, alfil g5, alfil e7, alfil por, alfil por... Y bueno, llegaron a una posición como esta, que es una posición muy sosa, prácticamente simétrica, muy equilibrada y en muy poquitas jugadas, en apenas 10 jugadas más, se llegó a firmar las tablas. ¿Qué sucedió? Que Anand trató con negras de imitar un poco el resultado que se había producido un año anterior en esta partida y tras e4 jugó e5. Fijémonos que Anand todavía no era claramente el campeón del mundo, pero ya era gran maestro, ya tenía 2.555 puntos de elo y es sorprendente, ¿no? Este error que seguramente se debió a una preparación excesivamente rápida a lo mejor o algún tipo de falta de concentración, no sé, no sé muy bien a qué se pudió deber. Caballo por e5, d6, caballo f3, caballo por e4, caballo c3, alfil f5, así fue como jugó Anand y en la partida anterior recordemos que se jugó caballo por e4 y se llegó a la igualdad. Pero Zapata, Alonso Zapata, hace en esta posición dama e2 y fin. La partida se acaba, amigos. No hay defensa, no hay forma de defender este caballo de e4. ¿De qué manera podemos defenderlo? Si jugamos con d5 simplemente d3, si jugamos dama e7 simplemente caballo d5, la dama no tiene casilla, si quiere seguir defendiendo el caballo tiene que venirse a e6, simplemente caballo por c7, saca e5 no puede, si viene a d7 pues simplemente d3 y da igual que nos toque nuestro caballo porque simplemente pues nada, comeremos el suyo y si nos comen comemos encima con jaque, por lo tanto la partida se acaba. Y aquí tras dama e2, Anand abandonó tan ricamente y se fue para casa. Torneo que se jugó en la ciudad de Biel en el año 1988, ya hace muchos años, pero sigue llamando la atención, ¿no? Como jugador de esta fuerza ha podido cometer un error tan grave en la apertura y esto también nos indica que nadie está a salvo de los errores, ya que en ajedrez es muy muy fácil equivocarse porque es un juego muy complejo como siempre decimos. Bueno amigos, espero que este vídeo ha sido muy cortito pero os haya entretenido, os haya gustado, como siempre os animo a que le deis al like, que lo compartáis y si queréis aprender más ajedrez en nuestra academia tenéis más de 55 cursos de acceso libre por una cuota mensual muy pequeñita y lo puedes probar totalmente gratis. Como siempre, un cordial saludo. ¡Suscríbete al canal!